Continúa el proceso para promover la rehabilitación del edificio sede de la Biblioteca Mauricio Magdaleno de la Ciudad de Zacatecas, luego de que el cuarto piso de este inmueble ha mostrado algunas fallas estructurales, lo cual pudiera representar algún riesgo para los usuarios de este recinto literario. Pedimos la intervención directa de nueva cuenta de la Secretaría de Infraestructura para que nos actualice y nos dictamine la seguridad de la estructura del edificio en cuanto a soporte de peso. No tenemos conocimiento de que estemos en riesgo, tenemos la certeza de que solo hace falta algunas remodelaciones menores y planteamos una redistribución de las áreas de la biblioteca para contener y tener mayor seguridad en cuanto a la percepción que se tenía de colapso en la biblioteca. Para las autoridades de la Coordinación Estatal de Bibliotecas, es importante que las obras de intervención se realicen lo antes posible y con ello se pueda descartar cualquier situación de riesgo. Inmediatamente sería la reubicación de la hemeroteca del Estado, que está en este quinto nivel, y las remodelaciones tendrían que ver con la conectividad, tanto de voz y datos en las diferentes áreas, así como la instalación eléctrica que sea la adecuada para los propios cambios de las áreas donde se tenga que utilizar equipo de cómputo y otros dispositivos. Con imagen de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.